Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y frente a nosotros tenemos una que ya conocéis de nuestra colección Honda VFR 750R, ahí lo pondría en el colín, también conocida como RC30, una moto icónica y deportiva de la marca. Se consideraría la primera HRC, ¿qué es HRC? Honda Racing Corporation. Honda tiene un departamento dedicado a la competición que englobaría las motos deportivas de la marca con sus colores identificativos blanco, azul y rojo. Esta sería una unidad completamente original restaurada, el kilometraje es de 16.000, sello Café Racer Spirit, matrícula de Valencia, nacional de la época y en concreto el chasis número 87 de las fabricadas. Como os decía, la primera HRC, se habla de esta moto, pues bien, diríamos que había una antecesora y la tenemos justo aquí, CB1100R. ¿Cuál es esta moto? La grabo al completo. Del año 82, esta en concreto es la CB1100R RC, también apareció una en el 81 y otra en el 83, se hicieron tres diferentes versiones y esta sería la intermedia. La segunda y la tercera se parecerían más entre sí porque tienen un depósito de aluminio y un colín removible, es decir, podría llevarse a un pasajero, como aquí se ve en el propio soporte de los reposapiés, habría opción de colocar un reposapiés para el pasajero. Ahora, como está convertida a monoplaza, tipo deportiva, está anulado, de todos modos tenemos el kit para convertirla a biplaza. Es una moto documentada francesa a la que hemos de realizar el trámite de vehículo histórico y para ello tenemos que colocar primeramente los intermitentes, porque por lo demás ya estaría todo completo con el piloto de freno y los retrovisores. También, por supuesto, el faro, la óptica. Totalmente original, se ve que se restauró, se reparó, esto se ve rápidamente ya que el carenado se ve reparado por alguna caída y fue este mismo motivo por el que se restauró la parte completa de carenado y se han colocado estos retrovisores que no corresponden con el modelo, sino que serían universales. Los originales debieran ser cromados. Pero bueno, tiempo al tiempo los vamos a buscar y seguramente damos con alguno. Por cierto, tampoco sería original el velocímetro. Según se habla en algún foro, las primeras unidades del año 82 incluían este velocímetro, que era el que portaba el de la CB1100R del año 81, que sería de una Voldor común, normal, como este. Esta no es una Voldor normal, sino que es una moto Martin. Dresda, no sabemos por qué el dueño anterior la pintó de este estilo, pero bueno, no corresponde la pintura con el chasis. La compramos en lote junto con estas motos, todas serigrafiadas, pintadas como Dresda. Estas dos sí que serían Dresdas originales y esta, en cambio, sería una Sheffield, pero bueno, se ve que era algún equipo de época que tenía las motos todas pintadas iguales. Entonces, bueno, siguiendo con esta original total, incluía algunos extras de la época, también el Escape, que es un 4x1 de la marca Sebring, deportivo, dorado, ya veis la terminación, al igual que las llantas, en perfecto estado. Lo de la caída, os comentaba que es seguro que ha tenido, porque se ha reparado, no son originales, y esto estamos en duda si es de las primeras unidades de la CB1100R RC o, por lo contrario, se sustituyó en el momento de la caída. Aquí hay otro desperfecto que sería del mismo caso. En cuanto al chasis, podemos confirmar si es el original, es una CB1100R no réplica, SC08, y el número de motor que está ahí metido y que apenas se ve, a ver si alcanzo a leerlo, SC05E, guión y unos números. También correspondería, número de chasis y motor coincidentes. Y bueno, también este Escape Sebring lo tiene la Ritman que compramos. Os lo enseño rápidamente. Ahí se vería, Escape Sebring, este acaba en tonalidad, plata, colectores cromados y plata. De esta moto, el propietario, el vendedor, nos aportó toda su documentación francesa, nos entregó los reposapiés para convertirla a biplaza, y también nos ha entregado tapa del piñón y colectores nuevos. Una pareja de colectores, 4 a 1, a estrenar. Así que bueno, se agradece todo lo aportado. Por lo demás, muy contentos con la moto. Era una moto icónica, tenemos la Honda CBX1000, la Honda CX500 Turbo, otra CBX1000, esa sería la ProLink, esta es la doble amortiguador, la RC30. Ya tendríamos la saga completa y mítica de Honda, años 80. Aquí tengo la llave, así que para los que habéis aguantado la chapa hasta ahora, vamos con ello. Dejamos en off para no consumir, que se hace entre el arranque y la batería, tirador del aire, lo presionamos y aquí tendríamos el grifo, el off, lo ponemos en reserva, que por cierto me ha fugado un poco de gasolina y habría que revisar la junta. Pero bueno, la arrancamos igualmente y veréis que suena espectacular. No, 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 no. Suena un poco la caída de distribución, esto es típico de Honda. Pero ya veis que el motor suena perfecto y limpio. Y el escape, de maravilla. Así que bueno, en este plano ya se verían HRC número 0 o 1 y esto se convertiría en lados Aquí en el rallying perfecto está revisando el tipo de gasolina cambiar el soporte de los reposapies en este lado añadir intermitentes traseros y delanteros y realizar el trámite de vehículo histórico Al principio estaba desconcertado porque como veis la parte superior es roja luego llegaría la azul característica y esta negra me desquistaba pensaba que la habían restaurado mal pero revisando, revisando fotos vi que efectivamente este tramo era negro así que la moto de pintura es original totalmente los amortiguadores son originales también los neumáticos están a estrenar la moto está para gastar muy muy poquito y dejarla perfecta tenemos que localizar también los retrovisores los cromados que os comentaba y sería bueno confirmarlo del velocímetro ya que si efectivamente es un velocímetro que corresponde con la moto habría que dejarlo y si en cambio no fuera el suyo propio sería lo suyo encontrar un original ahora que ha entrado la moto en calor ya veis que se escucha mucho más limpio el sonido la verdad que es una moto muy muy grande de dimensiones hay que tener cierta altura y fuerza para poder llevarla ya que no es ninguna moto pequeña es de cilindrada a 1100 y son 115 caballos imaginaos una moto de los años 80 con 115 caballos era el no va más luego estaba la RC30 en el año 89 y 90 llegaron hacia esa época finales de los 80 la voy a apagar para que me escuchéis mejor luego llegó la RC30 que no destacaba por potencia sino por peso reducido y una genial trazabilidad es decir se conducía extremadamente bien esta moto no lo puedo confirmar ya que todavía he de reconocer que ni la hemos rodado recién llegó la aparcamos así que nada esto sería el vídeo espero que os haya gustado y por supuesto para cualquier consulta corrección aclaración nos podéis escribir en comentarios o directamente al mail un saludo y nos vemos